MÚSICA 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 Venida a esta bonus class en el Dadario Guitar Plus Festival, donde el maestro Corbata, músico, bajista y cantante, desde su estudio nos compartirá sus secretos profesionales. Corbata junto al productor Luciano Farelli de Arde la Sangre, nos cuentan su búsqueda, construcción y consejos para lograr el sonido del bajo en el metal. Disfruta de esta maravillosa bonus class del maestro Corbata y sus secretos profesionales. Hola amigos de Dadario, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Corbalán, me conocen como Corbata, Corbex y bueno, fui parte de Animal, de Carajo y bueno, actualmente Arde la Sangre. Estoy acá junto a mi compañero Luciano Farelli y bueno, en esta pequeña clase vamos a contar un poco acerca de mi sonido, de la construcción y un poco cómo lo aplico yo en este estilo de música que tiene que ver más con el rock pesado, con el metal, con el new metal. Y bueno, ver más o menos la experiencia, lo que fui aprendiendo en estos años, ¿no? Obviamente que arrancamos con las cuerdas, ¿no? Que obviamente son Dadario de hace casi 30 años que las vengo usando. Y en este caso es un juego 0.45 o 135 en long scale. Y bueno, el instrumento para esta ocasión es también uno que me viene acompañando hace muchos años. Es un Spector de 5 cuerdas. Está en un Drop La. Y a mí lo que me conquistó, digamos, de este instrumento es la construcción, básicamente, ¿no? El hecho de que sea neck true, de que no tenga un mango atornillado, le da mucho más consistencia, le da mucho más fortaleza, por así decirlo, sobre todas las partes de los medios, de la definición del instrumento. Y en este caso me beneficia el hecho de poder usar afinaciones un poco más graves de lo estándar y que el instrumento no sufra esa pérdida, ¿no? O de color que a veces es normal que suceda, ¿no? En otros instrumentos que quizás fueron construidos para afinaciones estándar, ¿no? Para un Mi o para un Si en el caso de las cinco cuerdas. Cuando también usamos otras afinaciones en la banda, en la sangre, como por ejemplo el Drop Do, se puede usar un instrumento de cuatro cuerdas. Y en ese caso uso un juego de adario que es 120, ¿no? En su quinta o 40 a la primera. Pero bueno, hago como un híbrido, descarto la primer cuerda, uso las otras cuatro más gruesas, ¿no? De la quinta a la segunda, por así decirlo. Y más o menos ahí me muevo entre un 60, 65, una 120. Y vamos probando. Yo aconsejo que cada uno trate de encontrar el híbrido, ¿no? Que más le conviene para las afinaciones graves, según el instrumento que tenga, ¿no? Porque es importante encontrar ese balance entre la tensión y el tono que te da el grosor, ¿no? De cada cuerda. Y no funciona siempre igual. Esto que yo transmito te puede funcionar a vos. Quizás si tenés instrumentos similares al que yo te estoy mostrando. Pero si tenés otro instrumento, un preciso, quiero decir, más clásico. Un Music Man o cualquier instrumento que cualquiera puede tener, ¿no? Consigue en cualquier casa de música. Quizás ahí tenés que hacer vos tu propio trabajo de encontrar el híbrido que te responda mejor a esta necesidad en el caso de querer afinar más grave. Bueno, dicho esto también, bueno. Aclarar que este instrumento que tengo acá conmigo ahora es activo, ¿no? Estamos usando estas pastillas MG, doble, que originalmente vienen con el doble bobina, ¿no? El 40DC es el modelo de MG. Pero en este caso yo modifique la pastilla grave por una 40P. O sea, quiere decir que dentro, ¿no? se mantiene la configuración precision, que bueno, es un poco lo que a mí me gusta, ¿no? El color y el grano que le da, sobre todo en la pastilla grave. Yo en esta configuración tengo volumen de la pastilla aguda, volumen de la pastilla grave, graves y agudos, ¿no? Es un pre con ecualizador de dos bandas. Y en este caso, yo lo que hago es usar full la pastilla grave y apenas cierro un poco, más o menos, un 25, un 30% menos de esta pastilla aguda, como para darle, ¿no? Un poco más de ese color que les decía, que es tan característico, ¿no? del P-Base. Y bueno, no sé, dicho esto, podemos pasar a mostrar un poquito la configuración de mis pedales. Y de lo que básicamente termina resolviendo, en mi caso, el sonido. Hace muchos años que lo que yo envío al PA o a mi propio monitoreo sale directamente de la pedalera. No estoy amplificando el equipo, el gabinete, la caja o la línea de algún amplificador. Simplemente estoy usando dos líneas, que bueno, hay distintas maneras, ¿no? de uno poder obtenerlas. En este caso, yo opté por lo más sencillo, lo más fácil, como para que cualquiera en su casa lo pueda practicar e investigar un poco, si es que les interesa, obviamente. En este caso, yo lo que necesito, ¿no? es tener dos salidas balanceadas y dividir la señal con un split, con una Y, como vemos en este caso. Entonces, una vez que yo entro a esta Y, la señal se divide en dos. Entonces, voy a uno que sería el Clean Channel, el canal limpio, lo que generalmente es la caja directa que te ponen en cualquier concierto o en cualquier estudio cuando vas a grabar. Y de ahí, el segundo canal, la segunda línea del split, pasa a lo que llamamos el efecto. Que en este caso, lo estamos distorsionando, ¿no? lo estamos saturando un poco para encontrar ese tono o esa característica que nosotros necesitamos y buscamos en la banda. Y sobre todo, con los ejemplos después que vamos a mostrar, con guitarras bien distorsionadas, bien poderosas, dentro del estilo, ¿no? del heavy. Y bueno, la idea es que estas dos líneas funcionen constantemente, ¿no? están todo el tiempo prendidas y entre esos dos canales se arma como el sonido final, ¿no? lo que todos escuchamos. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿y para qué no sirve esto? Yo creo que tiene que ver mucho con el segundo canal, ¿no? En el momento en que uno distorsiona un canal de bajo, sobre todo en las líneas, tiene un beneficio, ¿no? Que obviamente es lo que a nosotros nos gusta escuchar como amantes del género, que tiene que ver con la distorsión, con el ataque, con ese grano, ¿no? Y ese tono que uno puede llegar más al extremo y jugar de una manera más versátil, por así decirlo, y tiene más posibilidades, ¿no? De buscar dónde quiere que se sienta esa distorsión, si es más por el lado de los graves, más por el lado de los medios, o más por el lado de los ataques, de los agudos, quiero decir, perdón. Y eso a veces en un cabezal, o al querer microfonear un amplificador, quizás no es tan fácil, se hace más difícil, uno no tiene tantas herramientas de dónde encontrar ese sonido, Más allá de jugar con el gain y con el master, ¿no? De saturar más el pre, o lo que uno tiene en ese momento a mano, ¿no? Entonces, la ventaja de este segundo canal tiene que ver con eso, ¿no? Es para llegar a un color, a un tono más extremo, y también tener la oportunidad de buscar distintos pedales, ¿no? Bueno, en este caso, yo estoy usando la marca Darkglass, que bueno, que agradecidamente no me están apoyando en este nuevo proyecto con Darkglass, pero bueno, hay otras marcas clásicas, hay muchos modelos de pedales, pedales Custom o Boutique, que quizás no sean conocidos, pero que funcionan muy bien. Yo creo que ese es el trabajo personal que cada uno también tiene que encontrar, y así como le decía con las cuerdas, también el pedal responde de distintas maneras según el instrumento, ¿no? No es que el pedal que me funciona a mí con este bajo, te puede funcionar a vos de la misma manera. Creo que eso también es un trabajo que está bueno, tomarse el tiempo, buscarlo, y encontrar cuál es el color, cuál es la marca de pedal que te da eso que vos estás esperando escuchar, y también tener un poco en cuenta, ¿no? Lo que pasa con la guitarra, lo que pasa con la batería, y saber que ese pedal te termina de dar ese color, ese tono necesario para esto que estamos buscando, ¿no? En este caso, distorsionar un canal de bajo dentro del estilo de metal. Y ahora, esas son las ventajas. Y ahora, ¿cuáles son las desventajas, no? Cuando uno distorsiona un canal de bajo, generalmente pierde esa naturaleza que tiene la línea del instrumento, que tiene que ver un poco con los graves, obviamente con los medios. Es como que al distorsionar la señal como que se desarma un poco, se rompe, entonces puede que llegara a sonar menos contundente, o no tener esa presencia en los graves, en los medios graves, que es tan importante, ¿no? Para la mezcla, con respecto al bajo. Entonces, ahí es donde recurrimos a este canal, que en realidad es el primer canal, ¿no? Que es la línea, es lo que cualquier sonidista hace cuando vos vas a tocar en vivo o vas a un estudio, ¿no? Ellos toman tu línea donde ahí está el verdadero sonido de tu instrumento, y de tu manera de tocar, ya sea que toques con los dedos o toques con púa, ¿no? Y recuperamos de alguna manera en este canal limpio todo eso que podemos llegar a perder en el momento de distorsionar. Si quieren escuchar un poquito esto que les venimos contando, arrancamos, bueno, con todo apagado. Vamos a escuchar solo el canal limpio primero. Vamos a escuchar el canal limpio primero, como dice acá el Tano. Yo lo que busco o lo que siento que le puedo agregar a este canal limpio es un pequeño armónico, un pequeño pre, donde quiero resaltar un poquito lo que la línea quizás no me está dando, ¿no? Que tiene que ver un poquito con ese grave más definido y que los agudos no se disparen innecesariamente, ¿no? Que sean más parejitos y un poquito más limpios, más clean, por así decirlo. Entonces, un poco lo que yo busco en este Harmonic Booster de Darkglass, que es muy recomendable, está muy bueno. El pedal no distorsiona, simplemente tenés un rango de medios para elegir si los querés subir o bajar. Tenés después el tono, que es el carácter bastante característico de la marca, donde tiene ese sonido moderno y agradable. Y después el Boost, que es como una especie de volumen, donde levantas toda esta señal, ¿no? Así que ahora lo escuchamos prendido. Simple oír, capaz uno siente como que se esconde, pero en realidad yo lo que estoy haciendo es como marcar un poquito, bajar un poquito ese ataque innecesario, porque ese ataque es lo que yo voy a tener y lo que voy a buscar en el segundo canal, en el distorsionado. Entonces, como que no quiero que compitan un canal con el otro en ese área, ¿no? Del audio, del sonido, que tiene que ver más con los medios agudos y los high, y con esa definición de la cuerda. Entonces, esto que parece como que se achica o que pierde, es lo que después sumado me va a devolver esa naturalidad del bajo, ¿no? Pasemos, si querés, al canal 2. El Darkglass tiene esta función, el Vintage Ultra, de que mientras vos tengas el Bypass apagado, el canal de distorsion no funciona. Entonces, acá van a ver que lo tengo prendido primero, pero no está funcionando nada. Es importante siempre hacer el ejercicio de prender y apagar el pedal, porque siempre tenemos que saber realmente qué tanto nos estamos alejando de ese sonido natural del bajo, en cuanto al volumen, si nos queda bajo, si nos queda muy sobrepasado. Porque creo que eso es una manera mucho más limpia y correcta de enviar la señal al PA o a la placa donde grabemos. Y tener siempre el control del instrumento, ¿no? Porque a veces uno se entusiasma, empieza a subir botones, todo, todo, se dispara el volumen. Pones muy poquita ganancia desde tu grabadora o desde tu PA, porque te está llegando muy alta la señal. Pero cuando vos apagás eso, te das cuenta que tu bajo quedó perdido, casi ni se escucha. Entonces, hay que tener siempre ese ejercicio de prender y apagar y ir escuchando si estamos bien dentro de lo normal. Obviamente que la idea de prender la distorsión es que la cosa crezca y se ponga más power, pero no hay que abusar del volumen. Y también es una buena manera para ver si hay algo que se va de fase o algo que está perjudicando el sonido. Es bueno comentar que vos tenés la posibilidad de corregir la fase de tu audio entre los dos canales con tu split. Esa también es una herramienta poderosa al momento de sumar dos señales de bajo. Totalmente. Es fundamental que la fase de ambos estén sumándose, porque si querés mostramos un poco lo que pasaría en el caso erróneo. Totalmente. Ahora podemos sumar, ¿no? Los dos canales. Primero para que escuchen, si querés vos podés mutear una y otra y ver qué está funcionando. Les voy a compartir acá la pantalla un poquitito para que vean. Esta es la distorsión sola. Esta es la línea sola. Sumadas, fíjense que estamos ganando. Voy a dar vuelta a la fase de la caja directa del split para que puedan ver. A ver, por favor, asistente. Ahí va. Tremendo phaser. Quizás ahí pueden notar esto que les decía yo, ¿no? De, viste que cuando se suman, como no queda abajo el ataque este que yo un poquito le corregí en la línea, ¿no? Si yo lo apagara, ese pedal, quizás ustedes ahí lo notarían. Si querés lo podemos, acá si el asistente nos ayuda, apagar el clean booster. Una más, una más. Gracias. Está buenísimo. Gracias. Me encanta tu voz. Y en este canal, ¿no? El clean, yo acá señalicé con verde para que se den cuenta el recorrido, ¿no? El canal 1 que viene por acá y acá sale la balanceada y el otro va directamente, solo pasa por acá. Yo esto lo tengo, obviamente porque necesito la salida balanceada. Y también lo tengo por si quiero yo sumar algo a modo pre. Puedo agregar un poco más o sumar un poco más de distorsión en ambos canales, una saturación. O simplemente ecualizar un poco. Y acá también tengo la ventaja de que puedo usar el bypass solamente como para usar el pre, el ecualizador. Y si prendo la distorsión también, la puedo sumar o no. Yo en este caso lo estoy usando apagado, solamente como envío, ¿no? De la línea, la balanceada, del XLR. Pero creo que en este diseño, ¿no? De mandar los dos canales por un split, se te empiezan a agrandar las posibilidades y uno puede buscar muchas cosas. Otra cosa que también puedo hacer, que a veces según el instrumento, cuando uno tiene un instrumento pasivo, donde es un poco más rebelde, ¿no? El mango, donde en algunos lados se disparan algunos graves, donde en otra parte quizás se pinchan. Yo lo que puedo hacer es poner un compresor al principio de la cadena, para que la señal del bajo ya pase por ese compresor, emparejar un poco esa señal, teniendo en cuenta esta variedad de graves durante el mango, a medida que uno toca, y ya entrar al split con una señal mucho más controlada, ¿no? Que no hay que ecualizar ni que tocar nada. O sea, simplemente esa compresión como que acomoda mejor un poco los picos y la parte más que nada de los graves, ¿no? Y a su vez te dan muchas más posibilidades. Vos después cuando salís podés jugar con otro efecto, o si también querés volver a comprimir el canal distorsionado, buscando algo muy específico, o apagando o eliminando ruidos o otra cosa, también podés usar un compresor o un gate, o si querés meter algún efecto, un chorus, un fence, lo que sea. Y siempre estás respetando que tenés tu canal clean, donde el sonido, digamos, no se destruye, ¿no? Después en la mezcla, si vos balanceás un poco más de ese canal clean, con la distorsión, vas a recuperar siempre el sonido original que te da el instrumento. Fundamental tener ahí un poco el control de la línea sin procesar, para que después cuando en una canción también vas sumando elementos y timbres y se va completando el efecto armónico de una canción, nunca pierdas, como eso tan importante que sostiene al resto de la canción, que es el tono de los graves del bajo. Sí, lo importante también, siempre lo digo y no me canso de repetirlo, es vos estar contento con tu sonido de tu instrumento, o sea, con la manera en que vos tocás, prolijo, parejo, consistente, a tiempo, podés tocar con los dedos, podés tocar con la púa, y ya tenés dos colores totalmente distintos, sin tocar nada, sin prender ningún pedal, pero tenés que estar feliz y contento con tu instrumento, o sea, al escucharlo solo, tal cual, viene de línea, a vos te tiene que gustar y tenés que estar contento. Después, seguramente la banda, la canción, te exige algo más, que es esto que estamos enseñando y mostrando acá, pero vos tenés que estar ya feliz de que tu instrumento responde a lo que vos esperás o a lo que la banda o el estilo de música necesita. No hay magia, no hay ningún pedal que haga que tu instrumento suene como el de tu artista favorito, todavía no se inventó, no existe. Bueno, buenísimo. ¿Podemos grabar algo? Vamos a mostrar un poquito. Para mostrar después también en lo que sería ya el trabajo más del sonido. Sí, lo que podemos llegar a procesar también posteriormente a haber grabado estas dos líneas, y también para que escuchen un poco estos timbres en contexto, de una canción con guitarras distorsionadas y todo, que por ahí el foco... Se termina de ajustar algunas cositas cuando escuchás todo también, ¿no? Exacto. Y el foco de la distorsión del bajo está como ubicado en un lugar distinto al de las guitarras, así que vamos a escuchar un poquito de eso. Acá con un material exclusivo que preparamos para la ocasión. Vamos a compartir acá un poquito nuestra pantalla y, bueno, querido, ¿está preparado usted? Por supuesto. ¿Siempre listo? Listo para el rock. Listo para el rock. Listo para el rock. Qué bueno, qué bueno. Qué potente, qué potente. Así que, bueno, miren, ahí podemos observar un poquitito en la sesión los dos canales de los cuales Corvaz estuvo hablando. Y, bueno, por ahí nosotros, una vez que tenemos este audio así como capturada de la esencia que él ya propone desde su audio, por lo general solemos hacer algún que otro proceso más para que, bueno, que cuando esté conviviendo esto dentro de toda la instrumentación de una canción gane un poquitito más. Primero podríamos escuchar por separado a ver cómo está llegando todo. Esa es la línea limpia. Y esa es la línea distorsionada. Una cosa importante para ver es que, acá lo voy a exagerar para que lo podamos ver, y justamente se escucha, ¿no? O sea, nos damos cuenta que estamos bien de fase, pero fíjense que ahí siempre está bueno experimentar un poco con esto. No necesariamente hay que dejarse llevar solo por el gráfico. Siempre hay que escuchar y ver, pero esta es una buena forma también de ecualizarlo al bajo, de que esto llegue en fase. Fíjense que tenemos ahí un pequeño corrimiento. Si yo hago esto, a ver cómo se escucha. ¿Vieron? Cuando lo alineé, ganó. Ganó más todavía. Definió cómo se sintió más clarito la púa y el grave cómo se acomodó. Totalmente. Así que creo que ese es el primer proceso, la primer cosita a tener en cuenta al momento de sumar canales de bajo. Como, bueno, también de guitarras suele pasar lo mismo, pero en este caso estamos viendo el audio del bajo. Para la ocasión lo que hicimos fue también enviar estos dos canales a un subgrupo, en donde tenemos puesto un ecualizador gráfico, como es este, el FAT Filter, que bueno, está buenísimo, siempre muy práctico, como para hacer este tipo de ecualizaciones de limpieza, que bueno, que siempre nos van a permitir sacar la energía que no necesitamos. Claro, como optimizar el canal, la señal, ¿no? Limpiar, limpiar y dejar el espacio donde ocurren otras cosas, ¿no? Algún sinte, con ese sub, con el bombo, lo que sea, una chancha. Este ejemplo justo encima tiene también un sintetizador que está por ahí abajo también y por ahí tiene un cúmulo de energía muy fuerte, por ahí abajo en 60 Hz, 50 Hz. Entonces yo por ahí en el bajo siempre le cortamos ahí en 50, 40 para abajo, 30, según la situación, ¿no? Sí. Y a ver... Ahí estamos en el grupo, ¿no? Ahí estamos ecualizando los dos canales sumados. La suma de los dos. A ver si está bueno liberarle un poquitito de energía. Vamos a escucharlo un poco en contexto con el resto. Ese es el sintetizador del que hablábamos recién. También hay algo que está bueno para que sepan que cuando hacemos este tipo de sumatorias, el sintetizador lo utilizamos súper wide como para que esté ocupando un lugar distinto en la sumatoria de frecuencias graves y el bajo está súper en el medio. Entonces eso ya de por sí nos ayuda también a que no haya ninguna cancelación. O sea, que no compitan también tanto uno con el otro, ¿no? Exacto. Algo interesante también para este momento para decir que yo creo según la canción uno tiene como que decidir cuál va a ser el canal líder de los dos, ¿no? Si es una canción un poco más tranquila, no tan agresiva, seguramente vas a elegir la línea, la vas a poner en plano y ese va a ser como el sonido main. Y la distorsión se va a ir sumando a tal grado donde te dé eso que necesitas, pero que no se vuelva demasiado invasivo. Y en un tema como de este caso, más metalero, creo que es al revés. Uno parte de ese canal distorsionado que es lo que quiere escuchar y empieza a usar la línea como esa devolución de lo que la distorsión te quita, ¿no? Generalmente estos medios graves o ese sub, que quizá en este caso no lo usamos tanto en la distorsión, no usamos tanto los graves o los sub para la distorsión. También entre ambos canales siempre está bueno hacer algún tipo de compresión que los termine de amalgamar un poco más. Yo acá te voy a puesto un compresor que sé que suele ser muy feliz. Tenemos el Distressor en la versión de UAD. Vamos a ver cómo también afecta un poco al tono. La versión de Play-In está buenísima, que tiene la opción de mezclar a diferencia del hardware. Como un blend. Como un blend, entonces está bueno a veces ser un poquito extremo y después devolverle un poco de la señal sin procesar. Miren cómo... Mucha más claridad, más presencia y lo que lo pone a la altura de las guitarras y el bombe. La verdad que este compresor siempre nos hace feliz. Yo puse acá como una tercera opción que no necesariamente es para usarlo siempre, pero a veces en estas canciones que son tan extremas o de alguna forma en la producción podés ir un pasito más en lo artificial y no ser tan correcto o no respetar tanto el audio así como viene de la fuente naturalmente, agregue este, el Voice of God, que es un generador de sub. Y a veces también... O sea, tal vez en esta canción tenemos el sintetizador que está ahí abajo y tanta falta no hace, pero también está bueno mostrarlo que a veces esto ayuda mucho también a que el bajo gane ya algo que de por sí no tiene, tal vez. Es algo más artificial. Vamos a sumarlo. Esto solamente lo van a percibir los que estén escuchando con auriculares o un buen sistema de monitoreo. Sí, yo noté como una profundidad, algo que le dio un color. Siempre me pasa lo mismo con este efecto que... Mira, lo vas a escuchar mucho cuando lo apago. ¿Viste? Sí. Creo que esto es todo por hoy, amigos. Esto es todo por hoy. Esperemos que les haya servido. Creo que un poco la experiencia con los años nos llevó a encontrar esta manera de optimizar el sonido del bajo para el metal, respetando, como decíamos siempre, lo natural de un instrumento y no destruir la señal con el afán de encontrar algo que quizás uno no lo tiene ya desde el vamos, como decimos acá, y dando la señal lo más prolija posible, lo más correcta posible para que acá la gente después haga el trabajo sea más divertido. Trabajo en equipo. Siempre. Gracias, Dario, toda la familia, y estamos en contacto. Dario, toda la familia, y estamos en contacto.